En el nombre de Jesús, amén, Dios bendiga, aleluya. Vamos a pasar hermanos. 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 ¡Gracias! 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 Gloria sea el nombre de Dios. Su nombre es Jesús. Jesús Cristo es el Señor. Jesús Cristo es el Señor. Jesús Cristo es el Señor. De la eternidad. Jesús Cristo es el Señor. Jesús Cristo es el Señor. Jesús Cristo es el Señor. De la eternidad. Su nombre es Jesús. Dios es el Señor. De la eternidad. Dios es el Señor. El nombre de Dios. Dios es el Señor. Dios es el Señor. Dios es el Señor. Amén, gloria a Dios Amen, amen Bueno Todavía no hemos terminado Ya lo van a Dios Y si quieren